Al ser cuestionado este viernes sobre los avances de la tarjeta madre, programa que fuera su propuesta de campaña en 2022, el gobernador Esteban Villegas Villarreal destacó el presupuesto de 160 millones de pesos que otorgó el Congreso del Estado para la implementación de dicho programa. El Ejecutivo indicó que será en etapas, puntualizando que en la primera se priorizarán aquellas mujeres que necesiten urgentemente el recurso. Ya, el Congreso del Estado autorizó en el paquete económico 160 millones que se tienen que ejercer este año. Ahorita estamos ya viendo nada más la operación de cómo se va a distribuir las reglas de operación. Se va a hacer a través de desarrollo social. Rocío Rebollo junto con todo un equipo están viendo la forma y están haciendo también un primer estudio para que en una primera etapa, por las condiciones económicas y por lo que autorizó el Congreso de 160 millones, en una primera etapa será con mujeres que tengan una verdadera urgencia económica y que dependan sus hijos de ellos. Pero eso lo platicaremos a través de Rocío con los trabajos que están haciendo. Pero van a ser varios tipos de tarjeta que nos va a permitir que no solamente sea el recurso económico el que le llegue a las personas, a las mujeres, sino que también puedan tener descuentos en distintos negocios para que ese recurso se quede también en una economía local, en negocios que quieran participar. Ayer que ya tenemos nueva dirigente de la Canaco, yo espero verla en estos días. Hablé por teléfono con ellos y quedamos de sentarnos para darle forma a este tema que les estoy platicando. Entonces yo espero que en unos días más Rocío Rebollo nos diga exactamente qué día sale la tarjeta y cómo serán las reglas de operación. Pero pues sí serán los 160 millones que tendremos que aplicar este año. Con la imagen y edición de Armando Oropesa, informo para Canal 12, Eber García Hernández.